¿Qué pasa con Juan Zabaleta? ¿Qué pasa con Juan Zabaleta? No tenía una inspección. Es más, el expediente es una vergüenza porque tenía la solicitud de factibilidad, un plano y la habilitación atrás. Y nada más. Alguien dijo en el contestador, ¿cómo la municipalidad si no es de injerencia? Mirá, mirá la necesidad y la urgencia de la gente, y te lo cuento, porque llaman pidiendo. Si necesitamos, es la única clínica de referencia en la zona. Es la única prestadora que tiene en PAMI en Hurlingham. Ahora, cuando dicen maltrato, ¿a qué se refieren? ¿A la atención de los pacientes? ¿Al maltrato que existe con aquellos que asisten a la clínica a visitar a un enfermo? Mirá, ahí hay una nueva gerenciadora que se hizo cargo de la clínica hace algo más de un año. Es con ellos con los que hablamos. La situación anterior, digamos, yo no puedo decir con herramientas institucionales, ¿sí? Como vecino, y por lo que uno recibe en los centros de jubilados, en los afiliados de PAMI, de cómo era la cosa. ¿Gerenciadora que es una empresa o un par de médicos? Una empresa que se hizo cargo de la clínica. Una empresa que tiene otras clínicas, que tiene intereses en otros lugares, en Aedo, en Ituzango. Y nosotros vemos, de parte de ellos, una voluntad de corregir las cosas que estaban mal. Sin embargo, hasta ahora, digamos, no les ha alcanzado el tiempo. Es mucho el grado de deterioro en el que estaba la clínica. Las autoridades de PAMI no habían hecho, seguramente, lo que tenían que hacer. Nosotros, como gobierno municipal, nos pusimos el tema al hombro. Fuimos con los inspectores. Generamos las condiciones también institucionales, porque fuimos a dar las explicaciones al Consejo Deliberante, a partir de un pedido que hicieron los vecinos en el Consejo Deliberante. Nosotros fuimos con el gobierno a contar lo que habíamos hecho. Hay un compromiso de parte de las nuevas autoridades de PAMI de ponerse el tema al hombro. Bienvenido sea, un año después, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Ahora, la clínica no tiene cloacas. ¿Vos podés creer esto? Pero hay todo un plan. Pero AISA dice que no se puede por ahora, porque no está la red en la puerta de la clínica. La red está a 150 metros. AISA, nosotros hicimos un pedido, porque gran parte de las inversiones que tiene que hacer la clínica tienen que ver con la conexión a cloaca, que le va a permitir aumentar la complejidad. Y también tener estudios que hoy no puede prestar y que un abuelo de Urlingam tiene que hacerlos en la clínica Güero o en la clínica Constituyentes. Son dos o tres colectivos que debería tomar desde algunos lugares de Urlingam para poder llegar, por ejemplo, a la clínica Güero. Entonces, para nosotros es importante que se puedan conectar a la cloaca y puedan aumentar la complejidad en las prestaciones. Vuelvo a decir, es el único prestador que tiene PAMI en Urlingam. Nosotros hicimos la gestión en AISA. En principio nos han dicho que no. Vamos a insistir para que AISA pueda hacer ese caño de 150 metros. Sí, no estamos pidiendo una mega obra, ¿no? Digo, una cuadra y media de caño para llegar a una clínica que presta atención. Quiero decir que el plan de cloacas que el gobierno del presidente Macri tiene para Urlingam es 60 manzanas de cloaca en los próximos cuatro años. 60 manzanas nos hacen falta 1.500. Digo, porque más allá de la buena relación institucional que podemos tener con el gobierno de la provincia, con el respeto que tenemos con el gobierno nacional, nosotros no estamos para comentar los problemas, estamos para resolverlos, como nos dice siempre el Intendente. Estamos para trabajar de acuerdo a la institucionalidad que el pueblo votó, que es un oficialismo de cambiemos a nivel nacional y provincial. Lo que pasa es que 60 manzanas en cuatro años es nada, digo, como obra. En verdad, ¿eh? El master plan que tenía AISA hasta el 10 de diciembre del año 2015 aseguraba la cloaca al 100% de los vecinos de Urlingam para el año 2019. ¿Y ustedes con cuánto se encontraron al asumir el gobierno, Pablo? Nosotros nos encontramos con tres frentes de obra que se están terminando ahora, que llegaban la conexión de 45% a 52%, que es lo que vamos a tener ahora a fin de año. Y bueno, después estas 60 manzanas que creo que se van a hacer en el 2018 y ni un metro de caño más. Y no exagero, pedimos 150 metros para la clínica Sagrado Corazón que nos permite resolver el problema de 30.000 abuelos y en principio nos dijeron que no. Ahora, también eso es atribuible a la falta de gestión anterior respecto a que una clínica con esa importancia estratégica y humanitaria no estuviese contemplada en algún momento en el día. Lo que pasa es que el caño que pasa hoy a 150 metros se conectó el año pasado. Por Bergar ha pasado. Por Bergar. Bueno, no vamos a saturar. Ubaldo tiene un tema más candente. Me parece importante por la sensibilidad para la gente. Esto es fundamental. La cloaca se expande como una mancha de aceite, digamos, se hace un paño, luego otro, luego otro, luego otro, porque eso funciona por pendiente. La pendiente va hacia las plantas de tratamiento. Nosotros lamentamos y le hemos pedido, inclusive el intendente le mandó una carta documental al presidente Aiza para que Burlingham sea incluido dentro del plan de obras de la gestión del presidente Macri. Por ahora eso no pasó. Lo que sí está en construcción son las dos ampliaciones de la planta de tratamiento, no así la extensión de la red cloacal para que los vecinos se puedan conectar. Pablo, la semana pasada, el lunes, el intendente Zabaleta y el jueves posteriormente el Consejo Deliberante terminaron refrendando el presupuesto del año próximo. ¿Cómo lo definirías en cuanto a las prioridades que ustedes establecieron para el Burlingham que viene? Nosotros creemos que el presupuesto del año 2017 y la verdad que agradecemos a los concejales de todos los bloques políticos que lo votaron por unanimidad. Creo que es un hecho histórico en Burlingham que se haya votado unánimemente el presupuesto sin disidencias, más allá de las observaciones que recibimos de parte de algunos bloques, pero con la voluntad de acompañar, nos permite decir que el año 2017 va a ser el año de la reconstrucción y la infraestructura de la ciudad. Nosotros nos encontramos con una ciudad bombardeada, donde yo dije una vez acá que si hubiéramos puesto un pozo al lado del otro, nos hubiera permitido ir por dentro del pozo desde Burlingham hasta Luján. Con los nueve frentes de bacheo que vamos a hacer, con los túneles bajo nivel que ya tenemos en construcción en Santana Bolívar y en Bolívar Bolívar, digamos, por debajo de la vía del San Martín y por debajo de la vía de la Urquiza, los dos pasos bajo nivel que estamos proyectando en Paso Morales y en Levalle, en William Morris, la terminación de la obra de combate de Pagón, el ensanche de Vergara en dos tramos de kilómetros... ¿Fue discutida, Pablo, perdón que te interrumpa, la obra de Pagón? Porque hay vecinos que nos han hecho llegar dudas, inquietudes... En realidad, no la obra de combate de Pagón, sino una de las conexiones que tiene que ver con la rezonificación del Boulevard O'Brien, que tuvo intervenciones que en algún caso fueron críticas en las audiencias públicas del Consejo. Nosotros hemos construido herramientas de participación de los vecinos, con lo cual estamos orgullosos también de eso. El proceso de sanción del presupuesto fue hecho de la misma manera, de cara a la gente, con participación. Nosotros no solamente fue el Gobierno Municipal al Consejo de Liberantes a explicarlo, en mi persona, en la persona del Secretario de Hacienda, acompañado por el resto de los funcionarios, para contarle a los concejales qué es lo que le estábamos mandando, sino que aparte, el Intendente hizo una presentación pública del presupuesto el día lunes, delante de instituciones, presidente del centro de jubilados, presidente de clubes, comerciantes, profesionales de la ciudad, vecinos a los que convocamos a que vean cuál es nuestro programa para el año que viene. Siempre decimos que el secreto de nuestro Gobierno es que no tiene secretos. Entonces, estamos orgullosos del mecanismo que estamos construyendo y en ese marco se dio un debate por la rezonificación del Boulevard O'Brien, donde hay vecinos que no quieren que algunas cosas cambien en la ciudad y hay otros vecinos que plantean la necesidad de resolver de alguna forma, con algún mecanismo regulatorio, con reglas claras, transparentes, que no signifique ir a discutir el Consejo Deliberante construcción por construcción, sino establecer una regla para una sola zona, donde hay muchos proyectos y donde tenemos que definir si los autorizamos o no y eventualmente qué es lo que el crecimiento de la ciudad necesita para esa zona, para esa región. Además, en esto del presupuesto hubo una novedad, me contaba un concejal, que era, habían tratado seguridad, tanto para seguridad, tanto para salud, tanto para obra pública, que habían también consensuado en eso. Mirá, tenemos un presupuesto del que estamos absolutamente orgullosos, donde el 25% de los recursos va a ser destinado a salud, con el plan del 107, que nos implica una buena cantidad de recursos, pero que ya atendió a 25.000 familias y que el 75% de esas consultas se evacuó en el domicilio del vecino y solamente el 25% restante significó un traslado a la EDO, al Posadas o al Hospital de Urne. Pablo, estás hablando de salud, perdóname que te interrumpa. ¿Se meten en un asunto con la idea, el proyecto, la decisión política de municipalizar la UPA? Ese es un pedido que el Intendente le hizo, el primer funcionario del gobierno de la provincia con el que el Intendente se reunió, apenas asumimos, fue la Ministra de Salud, Zul Mortis. Nosotros inmediatamente pedimos que el UPA pase a la órbita municipal, entendíamos que el gobierno de la provincia no tiene una definición sobre qué hacer con estos UPA, que en el caso de Urlingam, no sé del resto de las localidades, pero en el caso de Urlingam, nosotros lo propusimos en su momento porque significaba un paliativo al déficit de infraestructura que tenía el sistema de salud municipal. En el año 2013 se lo pedimos siendo sabaleta concejal al entonces gobernador Scioli y logramos la construcción de ese UPA. Conseguimos a través de un enorme esfuerzo la construcción de la obra civil. La verdad que fue una obra muy linda que atendió a miles de vecinos, sobre todo de Villa Tesey, y nosotros entendemos que eso debería seguir siendo parte del sistema de salud municipal. Pero lo quieren resignificar además. Queremos que sea un hospital de emergencias, queremos que Urlingam pueda tener las primeras 8 camas de terapia intensiva, eso nos va a permitir organizar diferente nuestro sistema de salud municipal. Ahí hay una infraestructura importante en materia de equipamiento, hay recursos humanos médicos calificados y muy valiosos. Nosotros creemos que eso articule de manera institucional con el gobierno municipal, hoy está pasando solamente por la voluntad de su director y de nuestro secretario de salud, que yo creo que es uno de los mejores secretarios de salud que hay, me animo a decir, en la provincia de Buenos Aires, que ha transformado, hemos mejorado todos los indicadores, hemos trabajado, he vuelto a disminuir la mortalidad infantil. La verdad que estamos orgullosos del trabajo. Pablo, sabía el intendente cuando tocaba una lista tan delicada que el presupuesto iba a necesitar guita siempre, ¿no? Para sustentar, pero está muy bien lo de las ambulancias. Donde uno pone los recursos, pone la política. Ahí está bien. Si no, es jarada de pico. 991 millones de pesos, 290.000, vamos a negarle el residual. No es fácil administrarlo, digamos porque indudablemente dependen mucho de la economía del país, fundamentalmente la economía del país. Ustedes, ¿qué previeron con respecto al presupuesto anterior? ¿Qué estimaciones hicieron sobre los costos de los servicios, el costo del personal? El gobierno nacional está previendo una inflación del 17 a 20%. Nosotros hicimos un cálculo en el orden del 30%. La provincia creo que tiene el 30%. Y hay una discordancia entre las previsiones de los funcionarios nacionales y los funcionarios provinciales. Nosotros hemos estado más cerca de calcular incrementos del orden del 30% en los costos de los servicios. Nosotros acompañamos durante el año, esperamos, como siempre dice el Intendente, el famoso segundo semestre que iba a venir con mejora, con bonanza en la economía del país. Por eso el incremento y la redistribución del costo de las tasas lo hicimos recién en el mes de septiembre. Nosotros esperamos casi 9 meses, 10 meses de asumidos para modificar la escala de tributo del municipio. Y eso lamentablemente no pasó. Y sin embargo, aunque hicimos una rezonificación, hicimos cambios en las escalas. Revaluaron, ¿no? Algunas propiedades. Sí. Y trabajamos también en una rezonificación en las áreas que tienen mayores servicios paguen una tasa un poco más elevada que las tasas que tienen menos servicios, ¿no? Tratando de dotar de un poco de justicia al sistema. Y los vecinos nos acompañaron, no se nos cayeron ni una partida en el pago, estamos en un cumplimiento del orden del 70% y eso nos permite, digamos, construir esta herramienta. Del 70% hace rato que están en ese número. Nos permite construir una herramienta presupuestaria que el 55% de los recursos, podemos decir que va al gasto social, incluyendo ahí desarrollo, educación, salud, donde incorporamos, por ser un modelo de gestión en materia educativa en la provincia de Buenos Aires, somos parte del plan piloto por el cual el Ministerio de Educación de la provincia le va a transferir el servicio alimentario escolar al municipio directamente, va a dejar de gestionarlo a través del consejo escolar, eso nos permite un incremento de unos 50 millones de pesos. Formamos parte del plan de obras de la provincia porque cada vez que hemos tenido la oportunidad de presentar un proyecto, hemos presentado proyectos coherentes, nos transfieren ahora 20 millones de pesos para urbanizar tres barrios, el San Jorge, el Rolón y el nuevo Parque Quirno, que son barrios que están olvidados, vamos a hacer asfalto, cordón, cuneta, playones deportivos, plazas. Hay una obra extraordinaria, vamos a terminar de conectar las 70 cámaras, vamos a sostener el gasto que nos implica la inversión que hicimos en 50 móviles, 20 patrulleros, 30 motos, conectar las cámaras, que uno compra la cámara y dice, bueno, compré una cámara, después hay que conectarla a la fibra óptica, hay que hacer un sistema, una reingeniería de la fibra óptica para que la fibra óptica que es de una empresa, telefónica, SIGSA, lo que sea, que está puesta en un palo, transmita al centro de monitoreo, cada cuatro cámaras que uno pone, tiene que poner tres operadores. Un presupuesto que involucra una inversión en seguridad, dos postas policiales, la inversión en gasto social y sobre todo la reconstrucción de la infraestructura de la ciudad, con las grandes obras y también con pequeñas obras en los barrios, playones deportivos que nos permiten construir lugares donde los pibes puedan estar y puedan salir de la esquina, que nos puedan permitir reconstruir las calles que están dañadas, que están bacheadas, que están devastadas, que son casi 1.500. Hay que invitarlos más seguido porque después no para del valle, se nos va de mambo. En 10 segundos, ¿cómo cierra tu año? Yo estoy muy contento, muy agradecido al intendente por la oportunidad que me dio y sobre todo todo el equipo de gobierno, hacíamos un balance la semana pasada con la convicción de que queremos que Juan Zabaleta pase a la historia como el mejor intendente de la historia de Burlingham, porque es la única forma que tenemos de devolver a los vecinos el amor, la confianza que nos dan todos los días.